La palabra cerco diplomático de por sí es contradictoria. Nadie en diplomacia ni en derecho internacional, nadie realiza un cerco. La diplomacia fue creada para tratar los asuntos externos de una manera civilizada. La diplomacia fue creada para solucionar los inconvenientes que siempre se solucionaban con la guerra. Entonces la palabra cerco diplomático de por sí es contradictoria, por no decirlo, cómica. Y este cerco diplomático disfrazado de estrategia política, porque quieren llevar ayuda humanitaria a Venezuela, pero tienen un bloqueo económico y un embargo por más de 18 mil millones de dólares. Una ayuda humanitaria, Carlos, una ayuda humanitaria que, mire, yo estaría de acuerdo con ese cerco diplomático donde se hiciera sincronizado con las Naciones Unidas, donde este sea promovido por el CICR de la Cruz Roja, ahorita que estábamos hablando de la Cruz Roja, organismos que manejen el asunto de una manera neutral, independiente e imparcial. Y que esto no sea mediado por naciones que tienen un interés político de solamente cambiar un gobierno. Y cuando me dicen que todo el mundo está apoyando este cerco diplomático, yo pregunto, ¿es que África no es el mundo? ¿Es que Rusia, China, Turquía, Bolivia, Cuba, México, que yo sé, son gobiernos socialistas, Vietnam, son gobiernos socialistas? Yo no comparto esas ideas. Esta discusión no se trata de defender a Maduro, esta discusión no se trata si determinar si Maduro es o no un criminal. Para mí lo es. Pero ¿cómo sacar un presidente? Mire, la reflexión de México. En el 2006 les hicieron fraude. La oposición se organizó. En el 2012 vuelven y les hicieron un fraude. ¿Qué hicieron? Ellos no llamaron a guerra. Ellos no pidieron a la comunidad internacional que los apoyara. O que Estados Unidos, o que Colombia, o que Paraguay, o que Brasil les negara la posibilidad de reconocer al presidente Enrique Peña Nieto como presidente. Ellos simplemente se organizaron. Se organizaron como partido político. Y le ganaron al PAN y al PRI, que son los partidos tradicionales que han gobernado México por años. Por años. Y lo lograron. Y lo lograron. Así, así es que se derrota, es que se derrota una dictadura disfrazada de democracia, porque básicamente eso es Venezuela. Una dictadura disfrazada de democracia. Mire, y usted que me habla de tecnicismos, Carlos, Colombia no tiene por qué andar interpretando constituciones ajenas. En una clara violación a la constitución política de Colombia, en su artículo 9, que yo sé que usted se los ha de memoria, que menciona que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto de la autodeterminación de los principios del derecho internacional adoptados por Colombia. La política exterior exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe. De por sí, de entrada, ya estamos violando nuestra propia constitución, Carlos. Entonces, nosotros queremos promover entonces un conflicto armado en Colombia, pero no queremos tocar, porque esto va y viene. No hay persona más que se contradiga y más llena de incoherencias que Álvaro Uribe Vélez o que el Partido Centro Democrático, al cual usted pertenece con todo respeto, se inventa medidas para, digamos, generar un síntoma de desfavorabilidad. Digamos, vamos a quitarle los subsidios de energía a los colombianos de estrato 2 y estrato 1, para luego ellos mismos ser los que solucionan el conflicto, para ellos promover que ellos fueron los que tumbaron esa medida. Es como cuando un ladrón entra a tu casa a robar y se arrepiente y luego lo tienen que conmemorar como si fuera el héroe. Entonces, aquí hay unas contradicciones gravísimas, Carlos, y que los bloqueos económicos lo único que quieren generar es que el provocar al pueblo para que éste se revele en contra de su presidente, cosa que está bien. Pero a costa de eso, de que a costa de la hambre, a costa de pasar necesidades, así no es que se maneja la política internacional. Así, tirando la piedra y escondiendo la mano por parte del presidente Iván Duque. ¿Puedo hablar?